En el capítulo anterior, Maximus abrió un portal mediante un ritual prohibido, haciendo que las marcas de estigma de los santos dogmática a lo largo de la nación se corrompieran, lo cual provocó que estos se transformaran en despia. Al mismo tiempo, Ferdelis, junto con Adin el Iluminado y todo el Puño de Hierro, ahora con sus estigmas sellados, se encuentran con Eclesia, Albas y los Springans en el desierto de Golgonda. Ferdelis le explica la situación actual al grupo, detallando las acciones secretas de Maximus y la verdadera naturaleza oscura de la religión dogmática. Esta además le informa a Eclesia que sus marcas de estigma en realidad son marcas de espianas. Ferdelis además le deja saber que está planeando un asalto en la capital de la mano de Adin y Teo, con el fin de enfrentarse a Maximus y acabar con sus planes macabros de una vez por todas. Eclesia y Albas, ahora convertidos en Albion, también deciden separarse del grupo, con el fin de llegar al monte Sorzor para asejar sus estigmas en la cuna de Enion. Antes de comenzar la travesía, Kirlio seque a Eclesia un martillo hecho con el cráneo que Eclesia encontró durante la cacería de tesoros, el cual además ahora es habitado por el duende del hollín, Spring Gans Rocky. Después de un largo y tormentoso viaje, los chicos finalmente llegan a la cumbre sagrada del monte Sorzor, donde son recibidos por Shen Yen y Shon Yun, los cuales someten a Eclesia y Albas a un juicio, determinando que los chicos son virtuosos y les permiten acceder al manantial sagrado de los Ice Yates. Los Ice Yates ahora le dan la bienvenida a Eclesia y a Albion como valiosos aliados, ya que Tremor ha estado observando todos los eventos que han venido ocurriendo desde lejos. Es así que esta conjura un hechizo antiguo y consigue sellar de forma temporal los estigmas de los chicos. Mientras tanto, Achi Yang, ahora transformado en Arlibitum, abre un portal y consigue llegar al monte Sorzor. Este le ofrece un trato al guerrero alma-espada Longyuan. Longyuan hace tiempo había albergado ambiciones ocultas de poder y sentimientos de poderío que le había ocultado Shon Yun al colocar la mitad más oscura de su alma en la espada que le dio a Mo Yi. Es así que este accede, permitiendo que una enorme turba de despias atraviese el portal e invadan el monte Sorzor. Las criaturas despias ahora despliegan un ataque con todas sus fuerzas y ambas facciones comienzan a enfrentarse. En medio de la lucha, Longyuan aparece en la cuna de Enion sosteniendo sus espadas y las de Mo Yi. Este consigue combinar las espadas y toma su verdadera forma, transformándose en Kixing Longyuan. Shenzhen interviene y se enfrenta a Kixing Longyuan para proteger la cuna de Enion, mientras Cosmoclore, cuya energía está menguando, utiliza sus últimos recursos para crear a King Fisher y ayudar a repeler a Longyuan. Atraído por el caos y el alboroto, Aluver hace una entrada dramática frente a Ecclesia y Albion. Esto utiliza los agujeros para robarle el poder a Albion, lo cual provoca que Albas regrese a su forma humana. Esto de alguna forma también provoca que Albas pierda la capacidad de transformarse en dragones y fusionarse. Es así que Aluver, ahora con sus nuevos poderes, se transforma en Lubellion y consigue abrumar a Shenzhen, a Cosmoclore y a King Fisher. Desesperados, los tres hacen un último esfuerzo y le ceden toda la energía que les queda a Albion, lo cual le permite transformarse nuevamente en un nuevo dragón y toma la forma del dragón de hielo, Mirror Jade. Esto les permite derrotar sin muchos esfuerzos a Longyuan. Mientras tanto, Cosmoclore, completamente agotado, se quiebra y termina muriendo, y Agerin se convierte en su sucesora. Lubellion y Mirror Jade se enfrentan, lo cual provoca que comiencen a fusionarse en un remolino de fuego y hielo. El choque de ambas entidades provoca una luz cegadora que se eleva desde el interior de la cuna de Enion y de esta luz emerge un único dragón, conocido como Albalenares, el dragón del abismo. De alguna forma, Aluber consigue expulsar a Albas fuera del cuerpo de Albalenares y este cae al suelo en su forma humana. Las cosas no parecen estar muy a favor de Albas en este momento, ya que no solo carece de sus marcas blancas, sino que su habilidad para fusionar se ha desaparecido. Ecclesia además se ha esfumado dejando abandonado su martillo y ahora Springhouse Rookie se agacha sobre el hombro de Albas. Al menos Mirror Jade le ha dejado una pequeña espada, la cual el niño debe conservar. Si es la primera vez que llegas a este canal, te encargo que me dejes tu like y te suscribas para seguir trayéndote videos a esta sección del canal. Somos un canal súper dedicado principalmente a lo que es el deck listing, los unboxing, consejos de optimización para tu deck y muchas otras sorpresas que podrás encontrar en este canal. Chécate el contenido y si te gusta forma parte de esta gran comunidad. Me motivas mucho para seguir trayéndote contenido de forma consistente y de mucha más calidad en futuras entregas. Espero que te haya gustado el video del día de hoy y nos estaremos viendo en el próximo video. Chao.